Hoy voy a beber y sé que voy a enloquecer Y te llamaré después para hacerte mi amor Es que no sé por qué, cuando todo piensa en usted Que te voy a comer, que te voy a comer Me voy a beber y sé que voy a enloquecer Y te llamaré después para hacerte mi amor Es que no sé por qué, cuando todo piensa en usted Que te voy a comer, que te voy a comer Me tiro para ti, cohetas, no te vas a tomar Pasar la piel y escaparme de la realidad Y pique un trago y todo para llevarme a la nena Que me guste pa' la oscuridad Yo camino a la salida y me pregunto a tu celo Yo le digo si mamita, aquí no pasa nada La noche te abota, toda que me sale en la cabeza Cuando tú me ganas Quiero ver esa mujer que a mí me dio placer Y yo no supo hacerla, que va a aparecer Yo lo que saco de mi venido que hago es vendar en ti Voy a beber y sé que voy a beber y sé que voy a enloquecer Te llamaré después para hacerte mi amor Y es que no sé por qué, cuando todo piensa en usted Que te voy a comer, que te voy a comer, aah ... Muño mikä... Un tran, dos tran, tres tran, hoy te estoy llamando, hoy pa'l tran, cinco tran, la boca de puta, acá yo le voy, que jamás, hoy. A mí me excita cada parte de tu cuerpo, quiero sentir esta pasión a poco tiempo, yo te amo, pero voy con este sentimiento, venga, yo te deseo. A la mujer unero, esa mujer que a mí me dio un placer, ni yo no supo hacerla pa'l amanecer, cuando te saco de mi venido, que ya no es venta de ti, joder. Esa mujer que a mí me dio un placer, ni yo no supo hacerla pa'l amanecer, cuando te saco de mi venido, que ya no es venta de ti, joder. Hoy voy a beber, y sé, que voy a enloquecer, y te llamaré, después, para ser de mi amor, que no sé por qué, pero como piensa en usted, que quiero comer, que quiero comer, ah.